¡Hola chicas! Bienvenidas un día más a mi canal. Mi nombre es Elena García, pues para las que me habéis visto ya en alguno de otros videitos y para las que seáis nuevas la primera vez que he aterrizado aquí en este canal, te doy un beso muy grande y la bienvenida, que si quieres y te gusta este tipo de vídeos, pues que te suscribas y si no, pues si quieres quedarte a verlo, venlo y si no, pues ya está. Así que si queréis ver, tengo un super mega haul de prima... vamos, ya de verano, grandísimo, 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 de otras cositas que me han enviado, de Primar, de Fera, de New Yorker, de Springfield, de Adidas y la bolsa más grande, más grande, de Primar. Así que si quieres ver toda la tendencia de verano y cosas preciosas y chulísimas que hay en tienda, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, antes de comenzar a enseñar todas estas cosas que ya tengo bolsas para dar y regalar, otras cositas que tengo aquí, os voy a enseñar un paquetito que me llegó esta semana, que es de una empresa que se puso en contacto conmigo para regalarme, que conociera un poco más su joya. Es una tienda online de joyas, se llama Happiness Boutique y mirad qué cosas tan preciosas, lo enseño rápido. Yo me pedí un par de pendientes, bueno mirad la cajita que es mona viene, trae su tarjetita que pone aquí pues para Elena, con un corazoncito, y viene con su papelito muy bien envuelto para algún regalito y cosita, y tienen collares pendientes más de diario, así finitos, de estos que se llevan en estilo doradito fino, y cosas de muy llamativas. Yo quise ser arriesgada y yo los pendientes me gustan muy grandes, así que me pedí estos dos pares de pendientes y la calidad me ha encantado, así que os lo enseño por si os gusta, os dejaré la página por aquí, el link directo abajito en la cajita de información, y si os gusta pues que le echéis un ojito a la página. Y uno de ellos son estos de aquí, que me, bueno va súper bien envuelto en su burbuja, a ver... Uno de ellos son estos de aquí, mirad qué preciosidad de pendientes, son en verdecito, doradito, rosita, la verdad es que son unos pendientes de joyas preciosos, que para cualquier ocasión son grandes, pero a mí es que los pendientes me gustan grandes, y sobre todo los que son así como de arreglar, pues me parecen espectaculares, así que esos son unos, y estos son otros, que son otros pendientes de joyas preciosos, que con un vestido muy simple, si tienes algún evento, te metes un pendiente así grande, eso sí, sin collar ninguno, el pendiente solamente, y va finísima. O me lo pruebo y o lo enseño. Bueno, mirad chicas, ya me lo he puesto, son bastante grandecitos, pero es que mirad qué preciosidad de pendientes. Es una pasada, y con un vestido ya os digo, en color nude, clarito, te haces o tu bien peinado tu onda, o un moñito bajo, y esto va espectacular. Mirad qué mono, me encanta. A mí es que los pendientes grandes de siempre me han gustado, pero bueno, también, si las que no os veáis con pendientes tan así, tienen más pequeñitos, tienen preciosidades, y yo los dos que me he pedido, los dos más de los que me he pedido, me encantan. Con un vestidito ya os digo, para una boda, para una ocasión así, en crudo, finito, blanco, y te metes estos pendientes para una graduación, lo que sea, y ya es que no necesitas más nada. Es que con esto ya va súper, súper arreglado, con un vestido muy sencillo que te pongas, y va espectacular. Así que me han encantado que os dejo todo en la cajita de información, y que si os gusta este tipo de pendientes, por qué le echéis el ojillo. Así que, ya sí que sí, empezamos con el haul. Pues bueno chicos, voy a escogiendo cositas. Mirad, voy a empezar mejor por lo de primar, que como sé que es lo que os gusta, pero a pesar de primar, así si no os interesa seguir viendo, aunque las demás cosas están chulísimas, pues primero enseño a lo de primar, y ya si queréis ir, os vais, y si no, pues os quedáis viendo las otras cosas, que también están preciosas. Aquí tengo una remezcla, un poco de todo, voy a ir sacando así cositas. Bueno, a mi niña le cogí esto, ya que ha salido, esta camiseta y este pantalón, que ya sabéis que las dos cosas salen en 3,60, y para el día a día, para cambiarla, para echarle una mudita en el bolso, para el cole, está genial. Bueno, luego me cogí, lo recomiendo, 100, no, 200%, para las comas, para las zapatillas, que no se quiere que se te vea nada el calcetín, son estos como pinkies, ¿no? Se llama o calcetiencitos, pero lo bueno que tiene es que lleva aquí en el empeine una almohadita para que vaya súper cómoda, y en la parte del talón trae una sujeción como de silicona, para que no se te escurra y te coman, ¿lo veis? No sé si se aprecia. Esto es silicona, y lo trae en el talón para que no se te escurra y se te coma la zapatilla del calcetín, y esto es de esponjita súper suave, va en la gloria y no se te ve nada, nada, nada el calcetín. Trae 5 pares y cuesta 4,50 euros. No es que sea lo más barato, pero trae 5 pares y son buenísimos, y no se te escurre lo otro. Lo más que nada es que no se te come el zapato del calcetín, así que lo recomiendo muchísimo. Luego me cogí en la zona de hogar estos dos pañitos de cocina, este rosa y este estampadito, que lleva este estampado, estos salen a 4 euros, y están súper bien para secar los polletitos y eso, y me los traje porque me parecen muy bonos. Y qué más me cogí, mirad, me cogí esta camiseta blanca, 3,50, cuello redondo para ir a trabajar, me parece muy muy básica, la calidad es muy buena, te tira el verano tranquilamente. Yo me cogí la talla M porque las camisetas me gustan sueltecitas, y poco más. Y también cogí, mirad en la bolsa, cogí estas zapatillas de aquí, que creo que costaron, a ver si os lo enseño, 3 euros, aquí está, 3 euros, yo tengo la talla 38, son súper fresquitas porque no llegan muy altas, y para salir por la tarde a sacar el perrillo o para ponértelo así un poco, cuando no tengas muchas ganas de ir con el pie muy acalorado, ni tampoco en chancla muy suelto, pues esto es ideal, y por 3 euros, que dure lo que dure. Y cuando estén fe y se pongan muy negraíosos, pues a la basura porque tampoco me voy a ir a matar respirando. Y 3 camisetas que me compré en primar, preciosas, las tengo aquí en las perchas. Esta de aquí en la primera, es cortita, trae las mangas, este filito así de crochet muy bonito, el filo de abajo también, y luego aquí en el pecho trae ese adornito también, que queda súper bonito, el tono crudo pues pega con todo, queda como crop top para los vaqueritos que son altos detalles, y me encanta, y esta creo que costó, ¿cuánto costó? Ay, me he quitado la etiqueta, pero creo que no más de 5 euros, me parece que 3,50 o 4, no me hagan mucho caso, pero 5, en torno a 5 euros, 4,50 o 5 euros. Esta es que ya se ve que me la he puesto, o que no traía la etiqueta, no lo sé, porque me suena como que no me la he puesto. Yo creo entonces que no tenía la etiqueta, pero bueno, que sale más o menos en torno a los 5 euros. También me cogí esta de aquí, que es el mismo estilo, es cortita como crop top, y anchita, que me gusta muchísimo, para que los pantalones se vean la cintura muy ajustada, y de arriba, anchito, trae este dibujito de aquí, el color amarillo este mostaza, que se lleva muchísimo este año, y esta costó 6 euros, y es la talla M. Ahí está. Y esta pues eso, con un vaquerito bien apretado, tu cinturoncillo que se te vea, porque como queda cortita, en color camel, y tus cuñas en color camel, y tu bolsito pues va monísima, y es el color que me gusta muchísimo, porque se lleva un montón esta temporada. Deciros que la parte de aquí es de camiseta, y toda la parte que lleva el bordadito este, es tela de camisa, es decir, que es más fresquito todavía. Y que es monísima, queda preciosa, y por 6 euros, así que ya me diréis. Y luego, por la fiebre de las películas, como ya podéis ver, mi camiseta que llevo es del Rey León, que esta sí es de Estradivario, con todo 12 euros, creo que la enseñé en otro hall, y en Primark, pues hay un montón también de camisetas, pues ya de Disney, de todas las películas que hay, el boom ahora de Disney. Y me cogí esta de aquí, en las tiendas, pues en Estradivario las otras tiendas, estas valen unos 12 euros, y en Primark te suelen costar entre 8 y 10 euros. Yo me cogí esta de aquí, que ya va a salir Toy Story 4, y pues esta me costó 8 euritos, es la talla M, y mirad, es muy graciosa, es de Lunaritos, trae todos los personajes de la película, y aquí va cogida con un nudito. Así que, esta me la pillé pensando también en un vaquerito, las zapatillitas blancas y la camiseta, y van más monas que nada, unos pitillos negros, y tus bambas, y para salir a tomarte un helado en verano, va perfecta. Hasta ahí las cositas de Primark, y ahora voy a seguir con una de las cositas que me compré en Springfield, que me parece que son unas sandalias muy, muy, muy básicas, se me ha caído, muy básicas, pero que a la vez quedan elegantes, cómodas, vas a arreglar, me encantan mucho, son estas esparteñas, tienen la puntita de cuerda, esto de telita, son lo más cómodo del mundo, por aquí pues lleva su típica cuña de esparto, y las cintas que van al tobillo, y quedan preciosas, quedan puestas preciosas para los vestiditos, con los vaqueros y las camisetillas. Van cómodas, no van en planas, y arregladitos. Yo tengo el número 38, y estas costaban, son de Springfield, ya lo he dicho, estas costaban 36 euros, este es el precio que hay que mirar el último, 36, pero había una promoción de que habían adelantado a rebajas, el 30%, y me salió creo que en 25, me ahorré como unos 10 euros, así que 36 no iba a pagar por ellas, la verdad, porque tampoco veo que sean unas zapatillas para 36 euros, pero se me quedó en 23, o en 25, pues eso ya hacía un precio más razonable, así que me las traje, me gustan mucho, y sobre todo que son muy cómodas. De New Yorker, no suelo comprar mucha ropa, pero me gusta entrar, porque siempre veo una cosita que me guste, o una cosa que queda muy bien. La ropa, lo que hay en general de la tienda, pues no es que sea mi favorita, pero siempre voy, porque bicheando, bicheando, siempre encuentro algo. Y en esta ocasión, los vaqueros favoritísimos de este verano, yo creo que me los voy a poner infinidad de veces, y quedan puestos preciosos, son estos de aquí, son súper altos, que te quedan a la cintura casi debajo del pecho, te hacen una cinturilla así, de estrecha, y luego queda, lo bueno es que queda ancho de la pierna, que no te quedas repegado ahí, que vas marcándolo todo, porque yo ya desde que nació mi niña, no me veo con los vaqueros marcando todo, así que es que no me veo, no me veo. Ya soy madre, y no me veo. Pero también hace mucha calor en verano, y te tienes que poner cosas fresquitas. Pero este tiene todo lo que me gusta, que es la cinturita, la cinturita alta, y luego quedan así cortitos con los hilos, pero anchos. Pues estos quedan espectaculares, la verdad es que son, quedan preciosos puestos, no es que sean baratos, costaron 19,99, es decir, 20 euros, pero quedan puestos espectaculares. Y la tienda es esta, New Yorker, para las que no se sientan las ciudades, habrá uno acá. Luego la compra que más me gusta, de feras, porque tienen cosas monísimas, y no me costó nada, nada, nada de caro. Lo enseño también, me compré dos conjuntitos. ¡Ay, que se cae! Uno de ellos es este pantalón, en color crudito, son unos shorts, lo mismo. Por detrás, mirad, tiene el culete así con los bolsillos, estos como si fueran, pues de vestir, de rollo de vestir. Y quedan anchitos, quedan pegados de la cintura, pero anchitos, traen sus bolsillitos, y estos botoncitos son de adorno, son finísimos, quedan puestos preciosos. Y en esfera, es el de la sección de esfera basic, y costó 9,99, así que está genial. Y este me lo traje para combinarlo con esta camiseta, que también es de allí, también es de la zona de esfera basic, y esta costó 7,99, mirad que bonita es, en tono crudo, pero trae el detalle en el cuellito, le sale este detalle, lo pongo ahí para que se vea, como ese adornito, y es anchita, porque me gusta remetermela por dentro del pantaloncito, y que quede así bombacha, y queda genial, perdonad porque está súper arrugado, y como ya os decía, pues las sandalias para todo este tipo de luz, pues me gusta muchísimo, es como muy fresquito, y muy veraniego esos tipos de colores, y me compré también en esfera, este mismo pantalón, pero porque es que queda genial puesto, es que hace un cuerpazo, y me compré también este pantaloncito, en azul marino, trae el mismo detalle, exactamente el mismo, la misma talla, cuesta los 10 euros, y la camiseta, lo mismo a 7,99, también de la zona de basic, que es esta de aquí, marinera, con los botoncitos enduraditos por aquí, súper marinera, súper bonita, es de manga larga, para la noche de verano que hace así más fresquillo, y el pantalón azul marino, rollo marinero, con la camiseta, que también trae los botones enduraditos compañeros, y unas cuñas altas, me parece que queda súper bonito, para las noches de verano, que hace una miguilla de rasquilla, y quiere ir con una manguita, que te la puedes también remangar, va genial, y es que sale el conjunto, por 17 euros, tiene un conjunto chulísimo, entonces lo traje en crudo, y en marinero, eso de esfera, que en esfera de ropa es verdad, es más de arreglar, como más fina, más de señora, pero hay cosas preciosas, que también por echar un ojillo, no interrumpe nada, y por último, os enseño esto de aquí, que es un regalo de mi marido, bueno, lo compramos en la tienda, a ver, aquí, Snipes, que es tienda de deporte, aquí en Granada, está en el centro comercial Nevada, y tienen zapatillas preciosas, estaba, venga, a buscar zapatillas, zapatillas, porque no me convencían ninguna, que últimamente tengo yo el gusto muy atrofiado, y que no veía ninguna zapatillas que me gustasen, así que él me dijo, esa, esa, y me encantaron, y al final me la regaló él, así que, muchos besos a mi marido, porque es que es un cielo de niño, y me lo quiso regalar, y también le compré otra a mi gordi, a mi niña, para que fuésemos los tres iguales, y luego él se compró también las suyas, las suyas son un poco diferentes, pero mirad las zapatillas, son estas de aquí, son adidas, son de estas que se llevan, que es muy cómodas, como de estilo calcetín, y tiene estos detallitos, trae todo esto rígido, como de goma durita, que es donde llevan los cordones, y quedan puestas espectaculares, y estas pues, no sé qué costaron, pero vamos, 60, 70, más o menos, pues no lo sé, porque no pone la etiqueta, no pone nada, pero vamos, estas zapatillas, pues eso, 70, más o menos, o así, es lo que suelen costar, y la chica que estaba allí, me convenció, para que comprase, esto de aquí, que es este botecito, que es un líquido, y en agua caliente, dice que le he echado, dos o tres gotitas, y con este cepillito, que también lo compré allí, el cepillo costó 4,99, y el bote creo que vale 11 euros, que le he echado, una gotita en el agua, y con el cepillo, le he dado las zapatillas, y que se quedan, sobre todo las converse, blanca, 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 y que es milagroso, y mira, me convenció tanto, y me explicó tanto, que digo, me lo voy a llevar, a ver si es verdad, porque yo soy de las tontas, que me pongo dos veces las combas, y ya estoy fregando, 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 porque las quiero tener, blanca e impoluta, así que a ver si con esto, pero que sirve para las combas blancas, para las negras, para cualquier tipo de zapatillas, para la suelita, para todo, así que como yo estoy todo el día, fregando las mías, las de mi niña, porque me encanta que las zapatillas, estén perfectas, aunque tengan, hay amigas que me dicen, oye, qué montón de zapatillas, esas son nuevas, ¿no? Digo nuevas, si tienen 6 años, pero las tengo, las mantengo perfectas, así que a ver si con esto, pues me va todavía mejor, así que chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, que hay mogollón de cosas, en muchas tiendas diferentes, que os deis una vueltecita, que si algo os ha gustado, y encuentro el link, lo voy a dejar todo en la cajita de información, las cosas de primas no, porque ya sabéis que no tiene página online, pero el resto de cosas, intentaré buscarla y etiquetarla, y que si te ha gustado este vídeo, dedito arriba, regálame un like, que yo lo sepa, si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas, para ver un montón de vídeos de moda, y de muchísimas cosas, por aquí abajito, en el botoncito rojo, que pone suscribir, y si activas la campanita, ya en verdad, que no te pierdes ninguno, ninguno de mis vídeos, porque Youtube te avisa, cada vez que lo subas, así que nos vemos en el siguiente, os quiero mucho, muchísimo, y... ¡Chao!